Hola chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Y bueno pues en esta ocasión les traigo un video de productos recibidos y comprados que yo he adquirido Entonces pues vamos a empezar para que este video no se nos haga más largo Y bueno pues te invito a que sigas bien Con productos de Ofra, hace poco me llegó un paquetito de Ofra Bueno no es de Ofra directamente pero es de distribuidor autorizado aquí en México Todos los datos se los voy a dejar en la caja de información para que ustedes si tienen alguna duda O si quieren adquirir estos productos pues vayan directamente a ese link y a ese distribuidor Que son un amor, un amor de mujer Quien me atendió Y bueno pues ellos me mandaron tres labiales Me pidieron, bueno me dijeron que les dijera tres colores de labiales Y bueno yo pedí los típicos ya saben Un rojo, un nude y un rosa Pero el nude siento que me falló ahí Está muy muy claro para mí Entonces bueno pues vamos a darle otro uso con otro labial Entonces los nombres de estos labiales ya los encuentran en Instagram Entonces para que vayan y accedan a mi página de Instagram Y vean todos los colores y las tonalidades Otra de las cosas que también me mandaron es este iluminador Wow que este iluminador es precioso Es el tono Bleach Full Vean este ya está como muy como sucio porque ya lo he usado La verdad es que es divino, 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 divino Vean Divino este labial, este iluminador Y bueno por último pero no menos importante Me mandaron este desmaquillante de dos fases La verdad es que me llama mucho la atención Espero no me odien por favor no me odien Pero siento que no les favorece mucho el empaque Yo a mi opinión Desearía que les pusieran otro tipo de dispensador Otra de las cosas que también no me llegaron Fui a un evento hace poco De L'Oreal Y bueno pues L'Oreal nos recibió con unas pantuflas De color roja Que esas ya las tengo en uso Y no se las voy a enseñar porque ya están sucias Entonces bueno pues son unas pantuflas normales Y bueno una de las cosas que más me encantó Fue que nos personalizaran un tinte A cada una de las vloggers que asistimos a este evento A mi me tocó el 600, no 6660 Este tono la verdad es que en rojo pues No es mi fuerte Debo decir que no es mi fuerte Mi fuerte yo creo que es el negro Bueno no se Café, castaños, no se Pero en rojo si de plano no No, 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 no me atrevería a ponerme un rojo Y bueno aquí en la bolsita En la bolsita venía esta taza Que aquí trae el hashtag De Que es mi lado felino O si mi lado felino Y bueno otra de las cositas que también hay Es que nos maquillaron Y usaron alguno de los productos Que este Que bueno algunos de los lanzamientos No los pusieron en esta bolsita Es esta rojita Bueno vean la taza Muy buena la taza Y nos dieron estos dos labiales Estos Este sexy balm De Los nuevos Vean este es como más Color Este tiene más color Los nombres se los voy a dejar en la caja de información Y el otro es como más bálsamo Casi no tiene tanto color Pero Definitivamente Duran un buen estas cosas Me encantaron Me encantaron Por cierto en este evento Conocí a una niña Muy 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 chistosa Y muy linda Sobre todo Y bueno también nos mandaron Este iluminador De True Match Es el tono Golden Si es el tono Golden Esta precioso La verdad es que me encantó Vean Es este Ay Es este Y también en crema Que este es el tono Rose Ay también está bien bonito Este iluminador Es este Se ve como Como muy naranja Pero la verdad es que no No se ve tanto ya puesto No sé si lo lleguen a alcanzar a ver Pero bueno Y bueno ya por último Nos también nos mandaron Esta Bueno nos anexaron Perdón Esta máscara de pestañas Que es la de Feline O Felino Es el 600 Es negro Es negro Es un rimel negro Ya lo quería abrir Pero me tenía que esperar A hacer el video Entonces bueno pues ya lo vamos a poner A prueba Para ver que tal sale Esta máscara de pestañas Y bueno Cambiando de tema También hace poco Me reuní Con el chico de Biore Yo el chico de Biore Lo amo Lo amo Definitivamente Es un nombre que Me cae re bien Me cae re bien Este Somos muy muy buenos amigos Podría decir Yo tenía Podría tomarme ese atrevimiento A decir que somos buenos amigos Porque ya nos hemos platicado De todo De todo Entonces Me dio esta bolsita Con algunos productos Y sobre todo Unas Ricas Y deliciosas Galletitas Estas galletitas Ya nos las habían dado Hace como Dos años Aproximadamente Y me encantaron Si es un año O dos años Creo Que nos dieron esas galletitas Pero bueno Yo estoy a dieta Y no puedo comer esto Pero Ya este Después Después podré Y bueno esta Si este Creo que alguien Enterró el diente Aquí Vean Ya Y también tenía Biore Ahí Y bueno Una de las cosas Que me mandaron Ya se me había acabado Mi este Como se dice Mi asigrente Pero lo llené con otro O sea nada que ver uno con el otro Entonces lo llené Ya se me había acabado Entonces Muy bien Sabes que ya Se me había acabado Entonces ya me lo repuso Amablemente Yo amo De verdad Amo las toallitas de Biore Me desmaquillan bastante bien Y para cuando voy a correr Estas son súper prácticas Me desmaquillo Y me voy a correr Estas me las dieron En el paquete de 10 Están súper bien Estas yo las amo Definitivamente las amo Y las banditas De Biore Que son mis favoritas Estas traen 8 Son para Son 4 para la nariz Y 4 para el rostro Entonces son tanto Faciales Como Nasales Si Si Nasales Si se dice así Nasales Entonces bueno Eso es todo lo que A mi me llegó Mary Kay Estos productos No todos van a Acorde a mi edad Pero ya Este les di un mejor uso Ya los estoy repartiendo Porque no está Especializado a mi Para mis necesidades Me mandaron Toda la línea De Mary Kay Que ya El video Se los voy a dejar Aquí abajo Para que ustedes puedan ver La descripción Más que nada Sobre estos productos Que son Y para que funcionan Y cual es el El producto estrella Que es el de Peeling Gel facial Efecto Peeling Es este Esa es la estrella La estrella de esta línea Entonces bueno Son estos productos Por casi terminar Hace poco Me llegó Este maletín Que la verdad Es que yo Estoy súper súper Agradecida Con esta marca Sus productos Son buenísimos La verdad es que Te sacan de apuros Siempre trae una lima Un enchinador De pestañas Toda una esponja Un aplicador Que son productos Que puedes llevar Y echar a la bolsa Y rápido te sacan De apuro Cuando se te olvida La brocha No sé Entonces bueno No las personalizaron Y ustedes ya vieron La otra Ustedes ya les enseñé La anterior Pero después Les voy a hacer Un más o menos De todo lo que viene aquí Ya estoy dándole uso A algunas cosas Que ya Adquirí Bueno que ya saqué Esta esponja Me recuerda mucho A la de silicón Les mencionaba En alguna mención Que hice en Instagram Vean Estos quesos Que sacan de apuros Para viajes Sus pestañas Digo Sus depiladores Son buenos También trae Las esponjas Que acaban de sacar By Apple Vean Aplicadores Y bueno Y un poquito más De estas cositas La verdad es que Los maletines Son súper prácticos Voy a enseñarles Lo que yo adquirí Que nada más Es esto Vean Me he portado Bien juiciosa Y no he adquirido mucho Luego también les quiero enseñar Estas cositas Que me regalaron Me regalaron dos chocolates Pero los chocolates Ya me los acabé Y me dieron Este esmalte de bisú Que es el tono Lavanda Y me dieron Dos labiales El número 93 Que estoy pensando Si lo tengo O no lo tengo Lo voy a revisar Pero creo que sí Y este labial rojo El número 1 Vean Es este rojo Precioso Muy bien Que me conoce Y bueno Ya por otra cosa Es esta bolsita Que les mencionaba Me adquirí esta paleta De cara Que esta es de contorno Son seis Contorno Bueno seis Este Panes De contorno La verdad es que No estoy tan encantada Con esta marca La verdad es que No me sorprende tanto Pero vean Son estos Estos son los tonos Entonces tiene un tono Banana Un tono claro Y para contornear Este se ve precioso Sobre todo este Este es el que más Me llama la atención Entonces bueno pues Aquí está uno De las cosas que adquirí Otra de las cosas Que también compré Es que en The Body Shop Estaban algunas cosas En rebaja Y bueno pues Me hicieron el favor Porque yo A veces no me da tiempo De pasar a las tiendas Entonces bueno pues Adquirí esta mascarilla Para cabello seco Y me costó 50 pesos Es esta Y la verdad es que huele rico Pero es algo así Para definir Y para el frizz Para contrarse El frizz Entonces me llamó Más la atención También adquirí Este ¿Cómo se dice? Este serum Que es también Para la noche Y este estaba En 100 pesos Desconozco Y todavía está La promoción Otra de las cosas Que también compré En The Body Shop Y es la última Es esta BB Cream Esta BB Cream Me costó 70 pesos Es un tono Universal Y se acopla Yo creo que A tu piel Y dice que para Aquí dice Para todo tipo de piel Entonces dice Que dura 12 horas Y ya Y tiene ¿Qué? Tiene vitamina E Sí Entonces Aquí Ah sí Aquí dice Adaptable fácil Entonces se adapta Para cualquier tipo de piel Y bueno Otra de las cosas Que ahorita viéndolas Ya no me acordaba Es esta BB Cream De Amorus Y yo la escogí En el Soft Beige Espero a tenerla En mi tono Creo que Este me va a quedar Siento un poco pesada Pero espero Y me quede bien Y se adapte bien A mi piel Entonces bueno Y este iluminador De en forma O como Si es un iluminador Tipo arcoiris Ay me encantó Este iluminador La verdad es que No me atrevería A usarlo así como Como del día a día Pero Espero animarme Y ya por último Compré este Limpiador de brochas express Lo voy a poner en uso Y bueno ya saben que en todo Les cuento en mis redes sociales Ya por último Esta esponja Esta Si esta Esponjita de silicón Que yo ya la traté de usar Pero No sé Siento que se queda Rezagada mucho la base Y te sientes Muy muy pesada Yo la verdad es que A mi Porque no me gusta mucho De las bases Y sentir La pesadez No sé Quien Carajos Hizo esto De que Se pudiera poner la base La verdad es que La voy a poner a prueba Y ya les contaré A ver que tal Sale Les quiero enseñar Este De Santips Que ya salió Que ya llegó a México Es un Spray Ahora si que es Una crema en spray Pero No No me gustó Si se siente más Liviana Más ligera Yo prefiero La normal Entonces Esta Está como En treinta y tantos Pesos en el Walmart Entonces A mi no No me convenció Este spray Entonces yo prefiero Me quedo con la crema Regular Me compré Esta Mascarilla nocturna Reparador Para cabello Esta Me encantó Me está encantando La estoy amando Wow 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 Me ha cambiado Muchísimo el cabello Como pueden ver Ya me lo volví a pintar Pero No me lo pinté Tan bien Como yo hubiera querido Entonces Regresé al tono Negro Si Regresé al negro Ustedes díganme Como se ve Prefieren el castaño O el que decían Rayitos Pero bueno Ustedes díganme Que color Regresé como que Al principio Otra vez Entonces Esta mascarilla Me gustó bastante Se las recomiendo Me deja el cabello Más Más como Más este Manejable Más brilloso Más Como se dice Menos frizz Eso si Yo sufro mucho de frizz Entonces esta Ay me encanta Y además huele bien rico Ya me la voy a acabar Y estaba en promoción Creo que me costó Como 50 100 pesos No recuerdo muy bien Vale la pena chicas La verdad es que Esta si La Definitivamente La volvería a comprar Espero les haya gustado Ya saben cualquier Desde el comentario Me lo dejan Aquí abajo Y yo con gusto Se los contesto Nos vemos en la próxima Bye